... Bueno, un saludo a todos los compañeros, a las compañeras. Estamos llegando con esta información, seguramente algunos datos ya todos tendrán. Lo que ha sucedido hoy, 16 de junio, en el juicio al exgobernador Jorge Omar Sobis, para nosotros, el asesino de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, ha habido un pacto de impunidad llevado a su máxima expresión cuando el juez Marcelo Muñoz, sin ningún tipo de contemplación, decretó en apenas 14 minutos de leer la sentencia que Sobis estaba absuelto de todas las acusaciones que le habíamos hecho. Digo habíamos porque participamos, aunque no pudimos entrar todas las veces, todos los compañeros y compañeras de esta imputación que le hicimos al exgobernador Sobis. Él fue el responsable de dar la orden para que a nuestros compañeros, en el año 2006, ese 30 de marzo, se los reprimiera por grupos fascistas, grupos civiles, armados por el partido en el gobierno y por el gobierno de la provincia de Neuquén, para que retiraran el plan de lucha y levantaran las medidas que estaban haciendo allí, en la destilería de Plaza Huínculo. Hoy quedó demostrado el pacto de impunidad que hay entre Sobis y Zapag. Quedó demostrado que cuando es contra los trabajadores, que cuando hay una situación que tenemos en las calles, en las rutas, en el reclamo y somos citados a declarar, rápidamente la justicia nos encuentra, nos pintan los dedos, nos hacen declarar, nos llaman a nuestro trabajo y si es necesario, muchas veces nos mandan a buscar con la fuerza pública. Ocho años estuvo Jorge Omar Sobis dilatando para sentarse en el banquillo de los acusados. Y para nosotros, para Aten, para los compañeros, para las compañeras, más allá de seguir peleando por justicia completa para Carlos, para que Sobis dé explicaciones de cómo fue su gobierno, porque esta es la característica de Jorge Sobis. Cuando estuvimos fuera del juzgado al momento de leer la sentencia, rápidamente volvieron los gases, las balas y las pedradas de los punteros del partido en el gobierno, con absoluto silencio del gobierno actual de Jorge Zapac, quien aparenta o pretende hacerle creer a la comunidad que es una cosa diferente. Así fue el gobierno de Sobis, a tiros por toda la provincia, a palos con los trabajadores. Y cuando no tuvo las condiciones para que lo haga la policía, lo hicieron los grupos civiles armados por el Estado, con palos, con cascos amarillos, con buzos, para ir a desalojar la lucha de los compañeros. Por eso nos parece a toda la comunidad de Neuquén, a todos les tiene que preocupar esta situación. Esta situación no es cualquier situación. Rápidamente Jorge Sobis salió a declarar y a decir que el problema que se estaba discutiendo era la extracción del petróleo en la provincia de Neuquén. Hay que tener en esto mucha cautela y mucha claridad a toda la comunidad. Estamos en una provincia que tiene una riqueza incalculable. Al nivel del tercer reservorio en el planeta de petróleo, es lo que se está discutiendo en todos los lugares, en todos los sectores, y esto es lo que pasó hoy en la justicia también. El juez Marcelo Muñoz determinó, garantizado por el gobernador Jorge Zapag, la impunidad para Jorge Sobis y lo declaró absuelto de estos cargos. Había pruebas suficientes. Si cualquiera de nosotros dijera hoy, en cualquier lugar, en cualquier situación, yo fui a la ruta, estamos seguramente presos. Jorge Sobis dijo públicamente, fui yo el que dio la orden. Y así todo hoy, el juez, en complicidad con el gobierno provincial, lo dejaron en libertad, lo dejaron que se pueda seguir postulando cualquier cargo político, y lo dejaron encubriéndolo para que pueda seguir disparándonos, apedreándonos y armando grupos civiles para que nos convenzan a palos de no luchar más. Seguiremos luchando, compañeros y compañeras, seguiremos diciendo que Sobis es el asesino de nuestro compañero Carlos Fonte Alba y seguiremos diciendo, vamos a pelear por justicia completa. Bueno, compañeros, compañeras, recién Gabriel expresaba toda la situación vivida y un análisis de la situación, del cierre de este juicio, de la represión. Y no está desligado del plan de lucha que estamos llevando adelante, todo lo contrario, tiene una enorme relación. Porque el mensaje común de Zapag y Sobis es que quien lucha es reprimido, que quien lucha tiene descuentos de días de paro, que quien lucha tiene aperturas de causas. Porque fíjense ustedes que con el mismo argumento con el que el juez declara absuelto al ex gobernador Sobis, o sea que una declaración política en un medio de comunicación no es suficiente prueba, sí vale para nosotros. Cuando tenemos una intervención pública e incluso la ley antiterrorista plantea que cualquier cosa que podamos decir puede llegar a ser desestabilizante o del gobierno o de la gobernabilidad. Y así se nos inician las causas. Hoy estamos luchando por salario, estamos luchando por la jubilación, por el instituto, por las condiciones laborales, contra la reforma educativa. En un proceso inflacionario enorme. Las asambleas votaron por unanimidad rechazar una propuesta que el gobierno hace seis meses después de cerrar otros acuerdos salariales con otros sectores que también ya están reclamando la reapertura de las mesas de negociación. Seis meses de inflación nos han hecho perder un poder adquisitivo enorme. Y la propuesta del gobierno en cuotas con un 4% de inflación mensual es una cuenta muy fácil de sacar. Porque si el aumento no supera el 18-20% y la primera cuota la vamos a recibir en agosto y la última en octubre y recién en diciembre, que puede ser enero, vamos a discutir un nuevo salario, vamos a estar seis meses pendiendo de un hilo y de una cuota devaluada por la inflación. Esto lo rechazaron las asambleas. Como también rechazaron la negativa del gobierno de adelantar la mesa salarial a octubre. Las asambleas reclaman la devolución de los días descontados porque es un derecho que se ha violado por parte de la patronal que se ha quedado con más de 7 millones de pesos. ¿Se acuerdan que el año pasado ZAPAC hizo una publicidad diciendo que con ese dinero se iban a construir escuelas? Miren, si con los bonos de endeudamiento provincial votados en la legislatura no sabemos dónde están las escuelas, menos sabemos dónde está la escuela que ZAPAC dijo que iba a construir con los descuentos de días de paro. Queremos nuestro día descontado, nuestros días descontados, nos corresponden, es nuestro salario. Y nos negamos a la violación del derecho de huelga por parte de la patronal. La propuesta del gobierno no incluye a los auxiliares de servicio. La propuesta del gobierno intenta que la degradación de nuestro poder adquisitivo sea el que pague el ajuste. Pero no es el mismo tratamiento que le ha dado a las empresas contratistas del Estado, esas que están construyendo la obra pública. Un decreto firmado el 19 de marzo le reconoce un 40% de inflación a las empresas para recalcular los costos. Se han destinado más de 100 millones de pesos del presupuesto provincial en ese cálculo de costos. ¿Por qué no tenemos el mismo tratamiento los trabajadores de la educación? El gobierno quiere dividirnos. Falló. Tenemos una semana clave. Que esto que ha ocurrido ahora unifique a este sindicato. Que salgamos todos juntos con todas las organizaciones sociales, con los trabajadores de la salud que reclaman salario. Tenemos un derecho que es el de sostener nuestra canasta familiar. Nada más ni nada menos. Es lo que estamos pidiendo. Y las movilizaciones, la adhesión al paro y tu presencia en las asambleas y en las movilizaciones van a ser la presión de los trabajadores hacia el gobierno. Y no al revés. ¡Gracias!